Astar El premio vigésimo séptimo gran premio Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes y Podros El aparatico se va a impedir el peruano El número siete, brado Comienzan a preparar si partieron Se da la alargada al Gran Clásico, Club Ípico de Santiago, Falabella Grupo Muy fácil, sin respeto, se adjudica el Gran Clásico, Club Ípico de Santiago, Falabella Grupo Partieron Una alargada a la segunda etapa de la Triple Corona del Bío Bío La segunda etapa de la Triple Corona del Bío Bío se adjudica el Príncipe de Dios Hace la partida Al Clásico Condicional Grupo 1, Premio Nacional, Ricardo Lyon, Cruz del Sur Cuey Casablanca sigue la entrada sobre Mayas por fuera El que trata es parejar al Punturo Cuey Casablanca se mantiene con la ventaja Emparejo Mayas 3, llegado entre ambos Comienzan a prepararse y parteros Y gana Lord Parker a Amani Terzo Big Black, Cuarto Abrioso, Quinto Pins, Sexto Hanto, Séptimo Redomón, Octavio Vene Ensayo Cristal, Grupo 1, Versión 2011 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 Comienzan a prepararse y partieron Dos cuerpos Muy fácil Amani, aguanta 3 Segundo Fue Casablanca Amani, Cuarto El cuerpo y gana Amani Comienzan a prepararse y se da la alargada La tercera etapa de la Triple Corona del Bio Bio Se le prende Pecueso Reacciona Paqui Blas, dos iguales Es estrecha la llegada Se da la alargada Gran Clásico Martin Raddy Por el fuera Por los palos Tallerán De punta a punta New Black Se va a adjudicar el Gran Clásico Pedro Martin Raddy Partieron Pins en el primer lugar Segundo Wastation Dos cuerpos Garente Station A Pins, Sexto Dejame Talen Pins en el primer lugar Dejame Pins en el segundo lugar Dejame Tека Pins en el primer lugar Técnica Gracias.